¿Qué es la misión para la transformación del campo? Donde está concentrada la pobreza, la desigualdad, va a tener unos efectos muy positivos en esta construcción de una Colombia más equitativa. Una reforma institucional que le dé soporte al desarrollo de estas propuestas que contiene el informe. ¿Y eso qué implica? Implica instituciones y sectores con políticas específicas, con presencia y capacidad de ejecución en los territorios y que involucre, estimule la participación de la sociedad civil en el sector privado. Por ejemplo, a través de una profunda reforma institucional a todo el sector agrícola, una reforma que ya está lista. En la mañana de hoy, el señor Presidente de la República, en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, expidió nueve decretos. Es la reforma institucional más importante realizada en Colombia para el sector agropecuario en los pasados 21 años. La última reforma se realizó en 1994. En nuestro concepto es una cosecha de buenas noticias para el sector agropecuario, en el que la tierra sigue siendo el eje fundamental de nuestras preocupaciones y esta reforma institucional busca acercar las regiones al sector central, que nazcan las iniciativas en las regiones y que la política del sector agropecuario se desarrolle de las regiones hacia el centro y no, como viene ocurriendo hoy, del centro del país hacia las regiones. Las reformas aprobadas son las siguientes. Primero, a partir de hoy, se inicia la liquidación del INCODER. La gente me ha preguntado cuántas personas salen con esa liquidación. Sale una persona. Se cambia el actual gerente del INCODER por un gerente liquidador. Ese es el cambio en el día de hoy.